Positivo que haya plan, positivo que tengamos un plan para este sector turístico, aunque lo vemos muy insuficiente. No resuelve fundamentalmente lo más urgente, lo más necesario, como son los ERTEs, como son la liquidez, la financiación para estas microempresas. Los ERTEs es difícil comprender que el mismo gobierno, que ayer mismo rechazó este acuerdo de la mesa social entre la patronal y los sindicatos, hoy nos presente un plan con medidas como la reactivación en medios, con medidas de promoción. Por otro lado, necesitamos planes de incentivos como en Europa, esos famosos bonos que se están otorgando en otros países como Francia, como Italia. Notamos a faltar también esos grandes planes turísticos, ese incremento en los presupuestos, 4.262 millones, pero el 60% son nuevas líneas de ICO. Muy, muy, muy insuficiente la dotación económica, muy alejada de los países que nos rodean. Y por otro lado, poca participación, muy poca participación. Los agentes sociales, los sectores, hemos participado muy poco en este plan. Es verdad que seguimos en comunicación, pero lo cierto es que demandamos esa mesa, esa mesa seria, esa mesa de trabajo, de trabajar codo con codo con la administración y de, bueno, si podemos de alguna manera participar en los nuevos planes y en la reconstrucción y en la mejora del plan que hoy nos han presentado.